La orquesta partió de un formato de timbal, honga, piano, bau, dos voces y flauta. La orquesta partió con ese formato desde el año 2010 y en febrero decidimos agregar al formato y cambiar la flauta por los dos tromboles. Desde febrero del 2011, 7 meses largos de formar la orquesta. 7 meses y como les comentaba el compañero Leonardo, una oportunidad así como grandísima de haber podido participar en el Festival de Salta del Parque con tan poco tiempo de conformar la orquesta. Entonces pues quería compartirles como un poquito la historia de la conformación de la orquesta y ahorita nos vamos con un temita de los Mambán de Cuba. Se llama a mí Mimi, no abundé. Sonia Gaita. Muchas gracias. Música 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 Pero como todo en la vida Lo prohibido es lo más bueno Entonces se empezó por debajo de cuerda Ilegalmente a circular discos de los Beatles Discos de los Rolling Stones Y de esa mezcla de elementos del rock and roll Con el song cubano Y el songo Nació esto, que es la timba Y de esa mezcla de los Beatles Nació esto, que es la mezcla de los Beatles Juanito el Ibarra Con un cano de alegría al contador Salta su constitución Salta su constitución Salta su constitución Se llama reguero Reguador Salta el botiquete Salta el botiquete De la cama Salta el botiquete 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 Y el suelo sonido, la pareciera Cuando a mi corazón, cuando a mi corazón Esa palabra, es una familia Porque la voz, que nos da Cuando a mi corazón, cuando a mi corazón Y cuando a mi corazón, cuando a mi corazón Y cuando a mi corazón, cuando a mi corazón No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.